Gracias por acompañarnos. Efectivamente nos encontramos con doña Lucy Valenti, ella es presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, según el último dato que dio a conocer el Banco Central de Nicaragua, se habla de que el sector comercio, turismo y los restaurantes han caído en más del 25%. Esto de qué forma viene afectando al turismo y los ingresos que el país tenía con respecto a este importante rubro. Bueno, efectivamente los datos del Banco Central arrojan el decrecimiento de la actividad turística al mes de abril nada más, o sea, todavía no está contemplando mayo ni junio. Y lo que viene a hacer es a confirmar lo que nosotros hemos venido sosteniendo desde el inicio en el sentido de cómo la crisis está afectando, o que de hecho afectó en primera instancia la actividad turística del país, especialmente reflejándose en hoteles y restaurantes, pero que ha impactado todo lo que es la actividad. Hemos venido haciendo una proyección de lo que el sector ha dejado de percibir, ¿verdad?, por la crisis, por lo menos hasta el mes de junio hablábamos nosotros. Y en ese cálculo que hacíamos señalábamos que alrededor de 170, 180 millones de dólares serían los que se han dejado de percibir por concepto de turismo. Si el Banco Central habla de que el 25% ha decrecido la actividad de hoteles y restaurantes solamente en ese mes, imagínate, los hoteles y restaurantes representan un poco más del 50% de los ingresos por turismo al país. Bueno, en los últimos años el sector turismo ha jugado un papel importante para el desarrollo del país, tanto económico como social, porque ha generado muchos empleos. Y sabemos de que el turismo está engranado por diferentes sectores, como es el restaurante, las turoperadoras, los hoteles y otros rubros que juegan un papel importante. Pero, ¿podemos hablar de cifras exactas de cuántos empleos se han logrado perder a raíz de esta crisis sociopolítica que se ha extendido ya dos meses? Ya hablan de que alrededor de un 30% de los restaurantes del país han cerrado y eso representa alrededor de 40, o sea, los restaurantes representan unos 40 mil empleos en el país. Y si estamos hablando de que el 30% de los restaurantes han cerrado, saquemos la cuenta, estaríamos hablando de un poco más quizás de 12 mil empleos que se han perdido en el área de restaurante. Eso sin contar que el resto, el 70% restante, prácticamente todos se han visto obligados a reducir personal. Entonces también ahí hay una afectación ya en reducción de personal. Igual es el caso de los hoteles. Los pequeños hoteles proyectan que para el final de este mes van a estar cerrados alrededor de un 35% de los pequeños hoteles de Nicaragua. ¿Principalmente dónde se ha provocado ese desempleo? Mira, yo creo que es en todo el país porque la actividad turística está detenida desde el mes de abril y todas las empresas turísticas se han visto afectadas por la falta de turistas, tanto internacionales como también nacionales, porque el mismo nacional no está haciendo tan poco turismo. Pero las zonas más afectadas son aquellas zonas o aquellos destinos del país cuya actividad principal ha sido el turismo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ciudades como Granada, como León, los mismos destinos de playa que han sido los más importantes en Nicaragua, como es San Juan del Sur, como es Tola, a pesar de que mantienen algún nivel poco de turismo, que es más que todo mochilero, por el tema de las olas y del surf, se han visto afectados también. Y Managua no es una excepción. Por mencionarte algo, la actividad hotelera en la ciudad de Managua anda alrededor del 14%, cuando normalmente a lo largo del año mantenían un promedio por encima del 60-65%. Bueno, Doña Lucía, esta situación sociopolítica que enfrenta el país, ¿de qué forma ha reducido la cantidad de turistas que arriban al país? Podemos hablar de cifras exactas. Por ejemplo, mensualmente hay un reporte de cuántos turistas nos visitaban y si lo comparamos a estas dos fechas, estos dos meses, ¿cuánto ha caído? Pero si estamos hablando que la actividad turística ha caído, de que hoteles están cerrados, o sea, prácticamente estamos hablando de una actividad turística de cero, o sea, lo que es la meramente vacacional. Y quizás hay algún tipo de turismo que es más que todo de tipo corporativo, que son aquellos turistas que vienen a Nicaragua por asuntos de negocio, que tienen que venir a atender sus empresas y demás que quizás están viniendo. Entonces estaríamos hablando de un nivel de entre el cero y el 5%, ¿verdad? En comparación con esta misma temporada del año pasado. Bueno, el sector ahora teme de que la cifra de consumo promedio que hacía el turista en nuestro país, que era de 42 dólares diarios, se desplome a raíz de esta crisis. Por supuesto, por supuesto, porque normalmente ese es un dato que se hace un promedio, ¿verdad? Da un promedio del gasto a lo largo de todo el año y se saca el dato. Obviamente que esto va a afectar al final del año, va a provocar una caída en ese gasto promedio al final del año cuando se haga el análisis, pues, ¿verdad? De la actividad turística de todo el año. Pero sí, definitivamente va a tener un impacto importante en el gasto promedio de este año 2018. ¿Tienen expectativas, sí, de que a corto plazo se mejore esta situación que está enfrentando Nicaragua? Bueno, las expectativas son... a corto plazo no creo, yo no siento, no veo todavía una respuesta, no veo realmente una voluntad todavía política en el gobierno de poder encontrar una solución rápida a esto, pues, el hecho de que el diálogo está suspendido, ¿verdad? Porque no se enviaron las cartas que se comprometieron a enviar a los organismos internacionales, todo eso hace que nos frustremos todos, ¿verdad? Porque todo, obviamente, todo Nicaragua quiere que haya una solución ya al problema. En primer lugar, para evitar más derramamiento de sangre, que es lo primero, ¿verdad? Aquí lo económico pasa a un segundo plano. Y, por segundo, por supuesto, para evitar que la economía se siga destruyendo mucho más. Cuando hablan ustedes de voluntad política, ¿qué es lo que esperan de parte del presidente de la República, Daniel Ortega? ¿Qué mensaje ustedes desean escuchar? Pues, lo que la mayoría del pueblo quiere, que se adelanten las elecciones, ¿verdad? Y que haya oportunidad de instaurar un nuevo gobierno que permita el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de la democracia del país. Todos queremos una Nicaragua que pueda construirse sobre bases sólidas, ¿verdad? Institucionales, democráticas, que impidan que volvamos a caer en ese ciclo vicioso, ¿verdad? De que cada ciertos años, 30, 40 años, volvemos de nuevo a las crisis como la que estamos teniendo hoy o similares que implican violencia. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que todos los sectores económicos, sociales y políticos creo que coincidimos con su planteamiento que está realizando el día de hoy. De esta manera, amigos televidentes, retornamos a Estudio.